El día de mi velorio voy a llevar la beba roja para que lo presente. Muy buena, muy buena, muy buena la beba. San Pedro, óyeme, no me ponga esa cara, por favor. Yo sé que me he pasado, yo lo sé, pero mira, yo nada más estoy esperando que termine la serie del Caribe. Desde que termine la serie, óyeme, desde que falte un ajo, oye, cuando tú veas que falte un ajo para pasar la serie del Caribe, mándame a buscar el lobby, que yo voy a estar ahí, eso es seguro, sí, San Pedro, sí, sí, discúlpame, la verdad, discúlpame, sí, yo sé, pero... El día de mi velorio dura mucho para tirarme. Hola, don Chuchu. ¿Cómo está, mi niña? Muy mal, don Chuchu. Ay, qué bella. Ay, voy a dar el grito uno yo. El grito uno sí, vamos. Sí, porque ya nada más me pusieron dos. Es que por motivo del COVID esto que le quedan reducido todo. Yo tenía cuatro. Sí, pero se los reducieron. ¿Pongo a llorar? Sí, dale. ¿Por qué estás llorando, mi niña? Porque usted sabe que yo quería que me voten porque ahora me cambiaron para una línea VIP que a mí no me gusta. No, a ti te gusta donde siempre van los raperos. A mí me gustan esas con los raperos que... Pero está DJ Topo. No, no me gustan de ahí, pero que ahora me... Es verdad que DJ Topo viene. No, 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 no. Yo no sé por qué este tí está atrás. Y así me tocó adelante. Como piloto. Ay, cojón, tu cara. Pero... Pero que ahora el piloto se puso guapo conmigo. Él me... me botó. ¿Por qué hablaron? Me mandaron, dije, que ya yo más nunca voy a hacer zapata. Qué loco. No es primero que mi hipo te mandan ahora. El me mando para la guagua nueva de Antonio Marte, la ruta de las nuñes. Esa guagua chombosa, al menos tienen aire. Porque tú te montas en una que va para Vallaguana, mira. Y tiene un aire mixto. Es un aire que viene con boca. Con unos mimes, que si tú a boteza te caen en la garganta. Así es un agua de Vallaguana. Ahora voy a llorar el do. El do, el do. El do. Que es un chincolto, porque no voy a llorar tanto. Llevo un chincolto. Ese es que es malo, ese es que es malo. ¿Y por qué fue ese señorito tan cortico? Porque mi novio ni el amigo me lo quieren partir. ¡Ninguno de los dos! Mañana ya jalamos a Miguel de espectáculo, público de noche. Miguel busca tu saco para que vayas mañana. Que no te lo quieren partir. Pero hágate con este muchacho, que él quiere, hace mucho. hay un carajo ahí que está loco por eso por partirme el coco es un coco que yo traje de bocachica hay un coco hay un coco hay un coco un coco de bocachica un coco de bocachica y no te lo quieren partir no me lo quieren partir ni mi novio ni el amigo ahí tengo el coco ahí abajo sí, yo sé sí, yo sé porque yo no lo pude traer porque el coco es muy pesado ya, ya me ves el coco es un coco, mire ya, pues si no es un coco, si no es un tinaco y mira, y mira primera vez que te veo un coco con la masa rosada este es un coco lágrima es un coco orgánico es un coco orgánico sí, es un coco orgánico y quién te lo peló porque está pelado los que no te lo han partido pero pelado está pero qué maldito cocazo pero yo le dije a los dos que me lo partieran así me acuerdo de una comadre que yo tenía oye, me llamó mire, que venga yo necesito hacer una fiesta entonces el marido mío se puso a beber se durmió y ahora tengo yo el coco aquí y no me lo va a partir yo yo pensando que un coco normal agarré mi machetico y cogí para allá pero cuando yo llegué de la comadre que yo vi ese cocazo que yo no sabía por dónde meterle mano no, yo tuve que solte yo tuve que solte el machete y agarré una mandala no, yo amanecí amanecí dándole mandarriazo porque primero los pelitos de arriba estaban bien los que tú le quitas la suave esos pelitos estaban bien pero abajo estaba la jícara y esa maldita esa maldita jícara si estaba dura y después que yo entonces partí la jícara esa masa se la comió sí, entonces pues ahí estaba me bebí el agua y se lo gollé y ahora usted me puede partir el coco mío vamos a buscarlo pero con qué te lo parto yo mi gana no me falta eso quiera Gracias. Gracias. A veces se va a morir hoy y no se ha muerto de un charlatán. No soy yo con tu regalo. No mijo, pero mira ya de verdad, yo por compromisos morales. Ya por compromisos morales, me voy a arreglar. Mira, ya se le está borrando hasta la tinta. No, 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 sí, ya, ya, esto está definitivo, está definitivo. Ahora te voy a decir una cosa. Ya, ya, mi último deseo para... Óyeme, ya ese deseo y yo agilado aquí en la cama. Si tú me traes a la pelirroja que sale en el reperpero, la que salió de nuevo. Si tú me traes esas carajas aquí, mira. Te me doy una morida, pero mira. ¿Cuál es esa? Esa, Jessica. Esa misma, esa misma. Esa misma, esa misma, esa misma. Esa misma, esa misma. Esa misma, esa misma. Tú me traes... Sí, me voy a morir, mija. Hay que morirse de vez en cuando, tú sabes. Me voy a morir. Hola, viejita. Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... Ay, carajo. Ay, me siento contenta. Amiguita. Amiguita, yo quiero trabajar en el reperpero, mira. Ay, no, chacha. Ay, no, no, no. Yo trabajo en el reperpero. Déjala. Espérate, espérate. Ay, no, 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 no. Tú no vas para eso, mija. Tú eres muy cómoda, sí. Pero déjala. Pero déjala, te voy a entender, ella va a llegar. Está bien, tú quieres también el reperpero. Dale. Dale. No, pero dale, dale. Tú eres muy seria, mija. No, 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 no. Ella no quiere que yo trabaje ahí. Venga acá, mi niña, mija. Ay, con tu brazo. Tú fuiste, tú fuiste la que salió en un video ahí, que se te ve el... El cuerpo así, el cuerpo entero así. Bueno, qué difícil. Pero es verdad que es de esta mano. ¿Qué sabía? Ese estudio, ese estudio es grande. Nada más los muebles. Nada más esos muebles ahí cogen una baile de piano. Ay, sí. Ay, sí. Tú fuiste viral, tú fuiste viral. Ay, dos veces viral. Yo tengo el rating de ese programa. ¡Oh! 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 Así. Así. Siempre cuando dicen así a la semana ya no están. ¡Ah! 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 Estoy muy feliz porque aparte de venir aquí, yo preparé una actividad con las mujeres del Ruperpero. Ay, sí, sí. Una actividad privada, mía. Ay, que tú. Ay. Pues yo quiero estar. ¿Con qué edad? Ay, que tú eres muy boba para eso. ¡Ah! Ella es la más pareja. Ay, muchacha. ¿Apare, está la más? Mira, entonces, ese programa a las 11 de la noche, todos los días por telemicro. Ajá, que yo lo veo. Y eso ya es una actividad con esas mujeres, mis hijos. Sí. Una actividad con esas mujeres. Nosotros vamos a verla. ¿Y cómo tú vas a salir ahora? Yo voy a salir como la pelota del Caribe. Como la serie. Como la serie del Caribe. En pelota. En pelota. Esa. Gracias. Entonces, mira, de verdad, no. Pero ya, ya para morirme ya, porque ya tengo un compromiso con él hoy. Yo no voy a estar hablando aquí. Yo me voy a morir un poco, un rato. Y ya. Mira, y hablando. Muy bueno la actividad. Antes te voy a firmar, mi hijo. Mira, ¿y cuándo es la actividad esa que van a hacer? En un mes. En un mes. Ah, ok. Mira, está muy bien. Abajo, abajo, abajo. Yo ya uno de allá, ¿quién aquí va a firmar? ¿Por qué diablos rompió? En un mes la actividad. Yo voy a faltar, yo voy a estar en primera fila, ya voy a estar. Yo voy a estar en primera. Yo voy a estar en primera, yo voy a estar en primera. Yo voy a estar. ¡Bien!